Gracias por continuar en nuestra sintonía y hoy en nuestro segmento ECO vamos a presentarles Recibeci, que justamente es considerada la única startup ecuatoriana que fomenta el reciclaje inclusivo a través de técnicas innovadoras y sostenibles. Es liderada por tres mujeres que promueven la adecuada separación de residuos sólidos en los hogares y empresas de Ecuador, conectando y trabajando de la mano con los recicladores de base, actores claves en este proceso. Quiero darle la bienvenida y felicitarla por fomentar este tipo de acciones a Lorena Gallardo, confundadora de Recibeci, ella es especialista en edificios y ciudades sostenibles. Hola Lore, bienvenida, gracias por estar en En Boga. Hola Dome, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estamos súper contentas de estar hoy aquí contándoles un poco acerca de lo que hacemos. Qué placer, cuéntanos acerca de Recibeci para quienes no conocen de esta iniciativa. Bueno, Recibeci es una startup o empresa emergente que lo que hace es buscar incrementar la cantidad de material reciclable que efectivamente se recicle en el país y lo hacemos a través de la innovación social y tecnológica, ya que tenemos herramientas como una aplicación móvil y también porque incluimos en la cadena a los y las recicladoras de base, que son estas personas que se dedican, cuyo oficio es como recuperar el material reciclable en las calles de las ciudades y digamos viven de eso, pero lamentablemente bajo condiciones difíciles, precarias, inseguras. A veces en los botaderos están. También muchos de ellos en algunas ciudades se encuentran en botaderos. Entonces lo que buscamos es visibilizar el trabajo que realizan todos los días de una manera más digna, más segura y que se les considere como servidores, como prestadores de un servicio. Así es. ¿Cómo ustedes han identificado a estos recicladores bases? ¿Se les ha dado algún tipo de capacitación también? Claro que sí. Bueno, depende mucho de la ciudad. Cada ciudad tiene un contexto muy distinto. Por ejemplo, en Quito ya existen asociaciones de recicladores de base, pero aún hay muchísimos que trabajan de manera como más independiente, entre comillas, informal. Entonces lo que hacemos es salir y es una invitación igual para la ciudadanía, para que salgan a las calles. Ahí está la imagen. De que pase el camión de recolección de la basura. Normalmente se encuentran recuperando los materiales reciclables, abriendo las fundas de basura. Entonces esa es una forma en la que nosotros hemos crecido y tejido algunas redes con los DILA recicladoras de base. Entonces esa es tan solo una de las formas. Como te decía, ya hay asociaciones también en algunas ciudades y la intención es seguir creciendo en la organización, porque como tú bien decías, también trabajamos en temas de capacitaciones y fortalecimiento de todas sus habilidades. ¿Cuánto tiempo ya llevan operando con Recibesi? Bueno, Recibesi nació hace siete años, justo en agosto cumplimos como una iniciativa de voluntariado que ya ha evolucionado y en los últimos tres años ya estamos como más formalmente como una empresa o startup, sí. Y algo súper importante es que esto viene desde casa, desde los más chiquitos que son también los que inculcan a sus padres hacer este tema del reciclaje. ¿Ustedes ya tienen identificado la cantidad de desechos que se reciclan en los hogares? Sí, lamentablemente es muy bajo. Las cifras nos dicen que el 5% apenas se recicla, ¿no? De todo lo que se genera en los hogares, apenas el 5% se recupera y la gran mayoría es por el trabajo que hacen los y las recicladoras de base, no porque haya una correcta separación aún en los hogares. Entonces, las cifras nos dicen que hay que trabajar muchísimo, como tú bien decías, desde las casas, desde las empresas, restaurantes, hoteles. Es decir, hay que trabajar muchísimo desde la fuente para poder recuperar más material porque son muy poquitos todavía los hogares. ¿Y qué tipo de proyectos tienen precisamente para fomentar el tema del reciclaje? Bueno, ahora nosotros trabajamos muy de cerca con la ciudadanía, organizamos eventos como Reciclatones, que los estamos haciendo en muchas ciudades. Los hemos hecho en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, y la idea es seguir creciendo a más ciudades. Tenemos la aplicación móvil, ReciApp, es una app que pueden descargarse de forma gratuita para que la ciudadanía pueda ver qué reciclador o recicladora de base trabaja cerca de su casa y le entrega el material reciclable. Luego, por hacer esta acción, acumula puntos que puede canjear por premios. Entonces, esa es otra forma muy sencilla en la que la ciudadanía, los BESIS, las BESIS pueden entregar su material reciclable. Y todo el tiempo estamos moviéndonos, haciendo proyectos, campañas, a nivel de empresas, a nivel de hoteles, restaurantes, cafeterías. Todo el tiempo estamos buscando recuperar este material reciclable para que se desvíe de los botaderos, se desvíe de los rellenos y termine en manos de recicladores de base. ¿Cómo podemos formar parte de esta iniciativa, Lore, desde casa? ¿Cómo podemos hacer para empezar nosotros a dividir los desechos en casa? Bueno, la forma más eficiente para recuperar este material reciclable y evitar que se entierres desde las casas. Entonces, las acciones tan sencillas, como tú bien decías, enseñar a los más pequeños, a las más pequeñas, a separar los residuos, no tiene que ser perfecto. Pero cualquier acción en favor de separación ya es muchísimo. O sea, solamente que empieces a adquirir hábitos, por ejemplo, de que el cartón no le mezcles con el residuo de las cáscaras de verduras, ya es gigante el cambio porque el material está en buen estado, puede ser vendido. Los recicladores no tienen que meter las manos. Entonces, informarse, existen ya herramientas. Nosotros tenemos en nuestra página web y en la app una guía de reciclaje. Entonces, poco a poco ir aprendiendo, pero lo más importante es empezar con la separación y con identificar opciones de entrega de material. Ahora, como recibe, si tenemos muchas opciones, tenemos la app. ¿Cuáles, por ejemplo? Hablemos de la app específicamente. ¿Nos bajamos la app y qué podemos encontrar ahí? Entonces, en la app tú puedes ver un mapa donde tienes muchos recicladores de base. Por ejemplo, en Quito tenemos más o menos 900 recicladores de base. ¡Qué bueno! Y en Guayaquil estamos justamente llenando esa base de datos. Actualmente ya trabajamos con un grupo de recicladores de base. Entonces, es buscar alguna persona a quien le puedas entregar tu material reciclable, contactarte, acordar un día y una hora y que, digamos, idealmente sea por tu zona mismo. O también hemos habilitado puntos que les llamamos estaciones de reciclaje donde la ciudadanía pueda acercarse a dejar el material. Y eso también está en la aplicación móvil. Entonces, realmente le volvemos la vida más fácil a la ciudadanía para que deje el material reciclable. Muchísimas gracias, Lore. Qué importante poder abordar estos temas que nos ayudan a cuidar el planeta y también en el tema del reciclaje desde casa, incentivando a los más pequeños y a los más grandes a formar parte de esta iniciativa a la que felicitamos. Que tengan muchos éxitos y muchísimas gracias, Lore. Gracias, dame. Es un gusto estar aquí. Ok. Y recordemos que quienes no tienen un televisor a la mano nos pueden ver a través de nuestra página web www.telerama.es o desde su smartphone también lo pueden hacer. Ya saben, pueden ver la parrilla de programación desde Este es su casa, nuestros noticieros, emisiones telar, emisión matutina y, por supuesto, también las denuncias de la comunidad y en boga a las 20 horas y su reprise a las 14 horas. Ya saben, no se lo pueden perder. Estar atento a nuestra página web y redes sociales. Estar atento a nuestra página web.